Un roedor así Tienes 30 segundos para decirme dónde va a estallar la bomba sucia O te voy a dejar todo roto el escroto ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Señora Donna! ¡Ralo le está pegando a Larry en sus bajos de lepardo! Hola, ¿qué tal chicos? Otra recionando Un nuevo capítulo de esta hermosa y fascinante serie Y rara, al mismo tiempo Y además del show de Cleveland Y vamos a estar recionando el capítulo número 13 de esta cuarta temporada Es por eso que cuando le damos a suscribirse Y démosle por favor a ver qué pedo con esto Junior, ¿qué pedo? ¡Hola! Ralo, te dejo ver un maratón de James Bond De un fin de semana en la televisión y ¿Tienes mi 45 pegada en la espalda? ¿What the fuck? Vuelve a ponerla bajo mi lado de la cama Y deja en paz al hijo de Cleveland Junior, es un invitado en nuestra casa Gracias Pero para siempre Y Cleveland, viste a los niños Pon el mantel en la mesa Pon la mesa y prepara la cena para ponerla en la mesa Porque necesito más de una hora para arreglarme Va a venir mi mamá ¿Otra vez? Pero ya vestí a los niños Puse el mantel en la mesa Puse la mesa Y preparé la cena que puse en la mesa ayer Mi mamá se fue por 42 años, Cleveland Y te agradecería que te esforzaras un poco más Para que nuestro lazo no quede roto Como tu escroto Mis bajos de mano A ese bebé también lo abandoné Ay mamá, qué graciosa eres Oye, ¿hay historial de depresión clínica en nuestra familia? Porque últimamente Ah, descafeinado Claro, Donate Traigo una taza limpia Ah, Cleveland ¿Puedes limpiar eso? Ven mamá Acompáñame al sótano Quiero que veas los abrigos que uso cuando hace frío Y yo traje un Martin Scorsese de Lego Para que lo armemos De 16 mil piezas Uf, Cleveland Creo que tendrás que aguantar a tu suegra por mucho tiempo ¿Juntas? ¿Qué? 16 mil piezas Vamos a tardar toda la noche Ah, y Cleveland Tú hazlo todo No puedes dejarme todo el trabajo Y no eres buena con los Legos Los metes a la fuerza Cuidado con el de espía Él te va a ver Cosas secretas va a ser Ojalá fuera Sean Conner y tú una mujer para golpearte Ya entendí También eres un agente secreto Qué gracioso ¿Qué hay en el portafolio? Ya espía que amó la pizza ¿Qué hay? ¿Una pistola de agua? ¿Lentes de rayos X? ¿Más grasa? Tú tienes tus cosas espía Y yo las mías Uy Quédatelas ¿Qué me importa? Na, na, na Ralo no va a aguantar, ¿eh? Oye, Roberta ¿Ya te sabes algún nuevo baile? ¡Sí! El Huckleball ¿Qué hay en el portafolio? Chicos, ¿sería creíble que no la escuche? No, mejor voy. Fue muy alto. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío, señora Scorsese! ¡Ah! ¡Soy su admirador! El espantatiburones me cambió la vida. Cleveland, vimos una rata del tamaño de una camioneta blindada con tracción 4x4. Extrañamente específica, no da para más. ¿Dónde? ¡Detrás de la calefacción! ¡Odio a las ratas, Cleveland! ¡Odio a sus manitas arrugadas de feto de tercer trimestre! ¿Inecesariamente controversial? ¿Y por qué Donna sabe esas cosas? ¡Sólo digo! El pasado de Donna... Hay muchas cosas del pasado de Donna que aún no sabemos, ¿eh? Bastaba con decir pequeñas manos. ¡Mata a esa rata, Cleveland! ¿Seguro que es una rata? ¡No mames! ¡Susia! ¡Estúpida! ¡Fea! ¡Viejosa! ¡Plaga! ¡Ah! ¡Dios mío, que no sea agua del inodoro! ¡La mataste! ¡No! Bueno, no necesito oír más. Yo vi contagio. Todos van a dormir esta noche en mi casa. ¡Ay, mamá, gracias! ¡Niños, al auto ahora! ¡Y dejen el queso de sus bolsillos! ¡Me refiero a todo! ¡Todo lo que llevan! ¡Espérate! ¿De dónde lo estás sacando? ¡Bonjour! ¡Ah, ah! ¡Tienes que matar a esa rata! ¡Me da igual si la atrapas, apuñalas o si la pones en una bolsa y la envías a Florida! ¡Llámame cuando tengas el cadáver! ¡Hasta entonces nos quedamos en casa de mi mamá! ¿Eso? ¡Lárguese de mi casa! ¡Uh! ¡Si te rompo la cabeza, yo recupero a mi familia! ¡A los niños gritones! Creo que la rata es más silenciosa que los niños, ¿eh? ¡Solo digo! Mi esposa y a mi suegra para atenderlas en todo y perder mi privacidad Para tener que ir al baño mientras mi hijo se está duchando Y hace un montón de preguntas raras sobre su extraño cuerpo de puberto ¡Todo en el momento en que... ¡Te... ¡Mate! No lo hagas Sí, dona, no he visto ni un pelo de la rata Pero sé que tú y los niños... ¡Sean sinceros! Todos haríamos esto, no mames, güey No, no, no Encima, últimamente Donna le está tratando un poquito más mal a Cleveland Day No Se merece su tiempo libre Los niños no volverán hasta que esté muerta Yo me encargo No me voy a encargar Ah, ok Chingue su madre, güey ¿Qué pedazo volvió su pana? Te voy a dejar vivir, pero no le digas a Donna Y cuidado con el veneno para ratas Bueno, tú solo le dices veneno Jejeje ¿De casualidad haces comedia? Porque si la haces, ese chiste es mío ¡Hablo en serio! Y le puse veneno para ratas y pensé Seguramente él solo le dice veneno Nadie le entendió Bueno, Didi, tengo que decirte algo Ese albondigón estuvo solo regular Ah, ya que tengo la panza llena de basura Voy a casa a matar a esa rata Los niños y yo llevamos aquí dos días Por favor, llama a un exterminador ¿Con nuestra economía? ¡No! Además, si buscas en Google razones para no llamar a exterminadores Podría decir que usan químicos en casa Y de por sí a Junior le está saliendo una mano en la axila Por su antitranspirante What the fuck? Cleveland Brown va a beber A beber A beber No hay familia y beberé Sin pantalones ¡Ah! Las llaves ¿Qué? Me... Me está esperando Como un perro No mames Yo no podría, eh Las ratas a mí me dan asco Que te cagas Pero... ¡Qué bonito, güey! Literalmente se volvió como su perro Oh... Espero que la rata no muera al final, eh Rock Hudson nunca me espera Es el perro de Ralo Ralo es mi hijastro Hijo de Donna Donna es mi esposa Está lo mismo A mí nunca me dejaron tener mascotas Papá, encontré un perro ¿Me lo puedo quedar? ¿Sabes la regla? Sí Le ganas en una pelea ¡Qué culero! Entonces, como un pinche chihuahua, ¿no? Ahí sí te lo quedarías Tú podrías ser la mascota que nunca tuve Te voy a llamar como el conductor del Today Show Rat Lauer Porque tienes cara puntiaguda Pelo de erizo Y dicen por ahí que siempre estás buscando queso Por lo menos una lavadita, ¿no? ¡Qué asco, güey! No Jejeje Picas Roberta trabaja con él Tengo que acercarme más ¡Ajá! ¡Ah, mírame! Soy Frederick Douglass No hay nada bueno, útil o deseable que no sea producto de alguna clase de trabajo Búsquenlo, niños ignorantes ¡Bah! Entonces te dijo ¿Qué hay en el portafolios? Ralo, escúchame Solo lo voy a decir una vez Lo que hay en el portafolios no es asunto de un niño de cinco años Olvídalo ahora Yo voy a practicar mi Hucklebug Para mí que es comida, ¿eh? No sé por qué, pero me late que es comida Voy a descubrir qué hay en el portafolios Aunque termine muerto Oh, Junior Perdóname Perdóname Perdóname, por favor Perdóname, por favor Ay, ¿en serio? Esto es Esto no es No sé si es elegante o asqueroso, pero Hasta lo saca de pasear, güey O sea Ni mi padre me saca a pasear O ir de viaje Y al picha La picha rata sí lo saca, güey Esto es muy triste, ¿eh? Ah, ¿paseas a tu perro? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿De todo el mundo, payaso? ¿Qué? ¿Nunca has visto a un negro con bata rosa paseando una rata? Uy, así sí dan ganas de tener una rata, ¿eh? Buenos días, mamá Mira lo que renté Hagamos que la gente pregunte si filmamos un comercial Hola, hija Dijimos que saldríamos en bicicleta esta mañana Se está yendo por cigarrillos Porque me acaban de dar dos semanas cantando en un club de San Luis Y tengo que irme en cinco minutos, así que tienen que irse de mi casa Pero dijiste que nos quedaríamos hasta que... Ay, no sin mí aquí Es como decía mi sobrina Ernestina ¿Dejarías que un vago se bañara en tu baño? Yo creo que no Madre, me abandonas otra vez Es exactamente lo que me hiciste cuando solo era una bebé No es lo mismo Escoges las giras por sobre Olvídenlo Niños, nos vamos a casa ¡Soban ya! Miren, deben estar filmando un comercial de goma de mascar para negros Vuelta y vuelta El amor ¡Liveland! ¡Qué peste! ¡Dona! ¡Llegaste! ¡Sin avisar! Bueno, hora de irte avisada ¡Dona ya se va! ¡Liveland! ¿Hay alguien en el baño? ¿Qué? No, eso es... ¿Crees que yo te...? ¡Uy! ¡Dona! ¡No puedo seguir mintiendo! ¡Hay alguien ahí dentro! ¡Alguien a quien yo quiero muchísimo! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! Pero cuando se conozcan Creo que también lo vas a querer ¡No! ¡No! ¡Dona piensa que Cleveland es... ¡Bisexual, güey! ¡No! ¡No! ¡Es una pinche rata! Pero no sé si es bueno o malo Pero es una rata que se volvió la mascota de Cleveland Yo que sepa, Cleveland no le gustan los vatos, ¿eh? ¡No sabía! ¡Todos lo sabían! ¿Cómo que todos lo sabían? ¿Qué pedo? Desde el final de la cola Y con la espalda peluda Una ternura dientuda Créeme, lo vas a entender cuando lo veas ¡Suenen aplausos! ¡Ratlauer! ¿La rata está en el mojada? ¡Saca esa cosa asquerosa de la casa! ¿Cuántos años viven las ratas? ¡Me casé con una ratista! ¡Como su tocayo conductor te va a hacer popó en el hombro! Uy... Espero que esa rata esté vacunada, ¿eh? ¡Evelyn! ¡Por favor, llama a emergencias! ¡Operadora! ¡Mi rata mascota fue atacada! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Se llama Donna Tops! ¡Y tiene marihuana en la casa! ¡Ese monstruo me abrió la piel! No, Donna Y no estoy defendiendo las deplorables acciones del señor Lauer Pero tú fuiste quien se acercó a él con una energía extremadamente negativa Que yo me acerque a... ¡Ponme mucha atención! Ahora sí lo fastidiaste Le estuviste mintiendo a Donna Tops ¡Perdóname! ¡Llévame al hospital antes de que me muera de rabia! ¡Rat Blower, ¿quieres ir a pasear? ¡Da la madre! Si tocamos un sapo con la piel flácida, podemos llamarlo Al Crocker Y en cuanto a la rabia, encontraremos a una Katie Keurig ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ya nadie le gusta oír noticias de una mujer Hospital de Stulbent Urgencias Muy buenas ¡Lo sé! Bueno, Donna, la buena noticia es que es extremadamente raro que las ratas porten la rabia ¡Ah! Gracias a Dios Déjeme terminar, pero no tan extraño ¿Estás listo, grandote? Cuando le corte la cabeza y le extirpe el cerebro Lo enviaré al laboratorio y lo sabremos en una semana ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, wey! Literal, Cleveland, Dios, eh ¿Quiere más a esa pinche rata que su propia esposa? ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¡Nadie dijo nada de su cabeza! Bueno, Cleveland es la única manera de averiguarlo ¡Doctor Puño, me deja arrancar! ¡Uy, no me jodas! Tiene que escoger entre su esposa o la rata ¿Ventajas de tener una rata? No sé yo, wey ¿Ventajas de tener una esposa? No sé yo, wey, pero... Yo me quedaría con la rata Aunque los odio, ¿eh? ¿Sacarle la cabeza con las manos y sacarle el cerebro con una uña postiza mientras mi esposo mira? Claro, ¿por qué no? ¡Él es un ser vivo! Donna, ¿qué tan mala puede ser la serie de dolorosas inyecciones en el estómago durante un mes? Me recuerda otra cosa que creíste que sería muy dolorosa Pero te convencí y nos detuvimos de inmediato porque sí era muy dolorosa O si le hace un hoyo en la cabeza, le succionaré el cerebro con una pajilla De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Si nos arriesgáramos y no vacunáramos a Donna, pero si tuviera rabia Muerte segura en días Pero es una pequeña probabilidad, así que... Es mucho que considerar Doctor, gracias por su tiempo Mi esposa y yo queremos considerar todas las opciones antes de... ¡Way! ¡Yo lo haré! ¡Yo lo mato! Pero déjame llevarlo al bosque Para que su último aliento no sea de este pútrido aire de hospital ¡Por favor, Donna! ¡No pude tener mascotas de niño! ¡Y eso lo justifica todo sin excepción! Riesgo toxicológico ¡Entra, Ratlaur! No quiero que veas a dónde iremos ¡Es una sorpresa! Vas a ir al cielo de las ratas Una horrible Horrible sorpresa Eso es nuevo Oye papá No importa ¿Dónde lo...? No No me jodas que se ducha con la cosa ¿Qué hay en el portafolio? ¿Qué hay en el portafolio? ¿Qué hay en el portafolio? ¡Oh por Dios! Pero si no hay nada ¿El portafolio? Sándwiches de mortadela Al dos por uno En el restaurante El pepinillo chico De eso se trataba... Sabía que se trataba algo Referido con la comida, eh ¿Se trataba todo esto? Pues ahora ya lo sabes Así que dámelo Oh, me voy a rellenar de mortadela ¿Qué es la mortadela? Creo que lo voy a averiguar Está bien Estaciónate para aplastar a este maldito demonio Ningún hombre está destinado O está hecho para matar a su mejor amigo Encima con la piedra No Hasta me encariñé un poco con esa maldita rata, güey Qué asco, pero... Debió de haberlo vacunado, eh He despertado todas las mañanas Por tus incesantes chillidos Por tus problemas de chicas Y nadie fuera de mí Te tomó en serio Jamás Tengo que mirarlo a los ojos Una última vez Antes de que no... No, si tenía rabia Pinche rata Hija de la chica ¡Tiene rabia! ¡Tiene rabia! ¡Mata a ese desgraciado! ¡Eso fue a propósito! ¡Au! ¿Por qué me golpeas? ¡No pienso claramente! ¡Tengo rabia, Cleveland! ¡Entra el auto! ¡No! ¿Dona, me traes las aves? Bueno, igual Dona ya tiene rabia Así que, beh, un poquito más ¿No afecta? ¡No! Bueno, ya lo intenté todo Restaurante El Pepinillo Chico Mortadela al 2x1 Quisiera canjear este cupón ¿Eh? ¿Cuántas sopas pueden darle A una sola persona? ¿What the fuck? Bienvenido, número 14 Gracias, número 53 Mira, Ralo Soy un agente de una facción De exoficiales de la CIA Considerados demasiado extremos Para la agencia Hace cuatro años Me reclutaron Y me entrenaron Para operaciones Gracias, Morgana Uy, Morgana Un idiota local Llamado Cleveland Brown Fue seleccionado Para el papel de mi padre Sin saberlo Claro que su hijo real El verdadero Cleveland Junior Tuvo que ser eliminado ¿Qué verga me estás contando? ¿Qué? Entonces el Junior Que conocemos No es estúpido Sino que de verdad Es un niño inteligente Que fingía ser Pendejo Y que en realidad No es el hijo de Junior No es el hijo de Cleveland Y el verdadero hijo de Cleveland Está muerto Porque lo mataron Para que Junior Se pueda infiltrar ¿Qué está sucediendo? Ok Tremendo plot twist De la temporada cuatro Soy Tiger Woods Soy Tiger Woods ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Hay un grupo de personas Ralo Que quieren destruir Nuestro estilo de vida Radican en Stubben Por su cercanía a Washington Y las buenas escuelas Es un buen lugar Para vivir Y los he estado Eliminando Uno por uno Él Es mi siguiente blanco ¿Tim? ¿Tim el oso? Ese no es su nombre Su nombre es Tim el terrorista Es una máquina asesina ¿Y vas a matarlo? No ralo Tú lo harás Esto contiene Un explosivo subcutáneo Capaz de volarte En miles de pedazos Y puedes detonarlo Con este celular En cualquier momento ¿Imaginas que todo esto Se ha actuado? Eso sería otro level ¿Eh? No No Mamá O es su sueño Si algún día Tengo maldita señal Uno Dos Tres Vas Debería tener tijeras Más fuertes Está bien La pinche rata Está campeando Miedo Rata No muerdas Y ni señal De super ratón Va a aparecer Por atrás ¿Verdad? Hubieras visto Tu cara Ibas como Hijo de la chica Pinche rata Ahora sí Por esto Odio a las ratas Por estas cosas No me jodas Hasta destruye El neumático Esta rata Él es el verdadero Aterrista Por los neumáticos Dona Todo esto es mi culpa Soy un pésimo esposo Perdóname ¿Dices por haberme dado rabia? Bueno Yo no te mordí ¿Ya se fue? Eso creo Pero bueno Lo hemos creído varias veces En este rato No, 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 no Se está metiendo Por abajo ¿Eh? Se metió Por el escape ¡Entró el auto! ¡No! ¡Qué pedo con la piche rata! Y la suegra El rescate Ahora el infierno Tiene ratas ¡Mamá! No te fuiste No pude No después de conocerte Entonces pasé a la casa Y Roberta me dijo Dónde estabas Y dónde tenías tu arma Por eso se los digo Dona Fue una tentación Pero lo juro No volveré a escoger Las giras por sobre ti En especial ahora Que no tengo nada que hacer Y con mi yerno tan sometido En casa ¿Dónde demonios Está Ratlauer? Está muerto Uy Creo que la rabia Ya le afectó ¿Eh? Sí Está infectada Por favor Dígame que quedó A la primera Martin Scorsese De Lego ¡Demonios! ¡Desde arriba! ¡Demonios! 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 Hice rosetas Pero da igual Hice rosetas Pero da igual Todas esas locuras Fueron un sueño O fueron la verdad ¿Verdad? Tuvieron que serlo No Ralo retornará A la madre Que gote este capítulo No sé si este capítulo Sea canon Pero Si lo es Chinga tu mare El mejor plot Tu hice Junior No es el hijo De Cleveland Pero bueno chicos El parecer eso Ha sido todo por ahí Seguramente nos volvamos A ver mañana Con un nuevo Y suculento episodio Yo me despido Hasta la próxima Adiosito y bye bye